Alebrijes. Criaturas fantásticas. Los alebrijes oaxaqueños se hacen con madera de copal y se inspiran en la idea de los nahuales, seres sobrenaturales que tienen la capacidad de transformarse en animales. Esta forma de hacer alebrijes se extendió a otros pueblos, y actualmente hay tres comunidades principales que se especializan en la creación de las figuras de madera talladas, San Antonio Arrasola, San Martín Tilcajete y la Unión Tejalapam. Se estima que hoy existen unas 150 familias de artesanos que se dedican de lleno a la producción de alebrijes. El alebrije. Al final de una noche lluviosa, un animal extraño apareció en el sueño de un hombre. Tenía cuerpo de dragón, cresta de gallo, piel de iguana y patas de caballo. Para recordarlo siempre, creó un animal parecido de madera, luego lo pintó y lo llamó alebrije. Los alebrijes de Oaxaca son seres que tienen rasgos físicos de uno o muchos animales reales o imaginarios. Los oaxaqueños unieron la escultura artesanal con un concepto prehispánico para darles un significado espiritual. Nahuales. Los nahuales forman parte del pensamiento mágico de varios pueblos indígenas contemporáneos. Se describen como seres que tienen la capacidad de transformarse en animales, lo cual les permite comunicarse con la naturaleza. Para la elaboración de estos alebrijes, los artesanos se inspiran en esta creencia mágica y representan la contraparte animal de las personas. Estos espíritus se hacen visibles en sueños o en rasgos y habilidades particulares de cada uno. De acuerdo con algunas tradiciones indígenas, cuando nacemos nuestro espíritu viene acompañado de un animal protector que nos guía a lo largo de la vida y que se llama tonás. Dentro de estos tonás míticos y protectores encontramos algunos animales que representan diferentes cualidades, como 1. Poder, jaguar, águila y serpiente. 2. Enseñanza, iguana, camaleón y tlacuache. 3. Movimientos, mariposa, venado y conejo. 4. Consejo, perro, colibrí y rana. 5. Sanación, búho. Imagina. ¿Y tú, cómo lo pintarías? Soñando.